Hola Juan, buen día. Seguimos recorriendo universidades frente a lo que decías con Gaby, cierto alivio, mucho alivio en Chile por lo que anunció el presidente por cadena nacional. Llegamos hasta la universidad para hablar con estudiantes que nos cuenten sobre Boric, sobre ese anuncio, pero también qué opinan de las tomas en la Argentina, de las tomas en Buenos Aires, el conflicto que hay en nuestro país. Bueno, ¿tu nombre? Amparo. Bueno, Amparo, primero me querías contar lo del anuncio de Boric. Claro, bueno, rápidamente corto felicitar a los estudiantes que se están protestando, que están manifestándose, y segundo, a mí me parece muy curioso el caso de Chile-Argentina, porque recién ahora en Chile, anoche se dio por cadena nacional el anuncio de Boric que va a intentar condonar el CAE, y actualmente el proyecto está en el Congreso. En cambio en Argentina surgieron estas manifestaciones, estas protestas en relación a los dichos de mi ley, y cosa que es muy irónico respecto a cómo está avanzando hoy en día la educación, porque en un momento no estamos intentando condonar y proteger la educación, la gratuidad, aquí en Chile y en cambio en Argentina se está intentando privatizar. ¿Qué pensás de las tomas? Que están bien. O sea, es la única forma, si uno quiere realmente hacer ruido, es la forma correcta, de cierta forma, el manifestarse. Que se tomen las universidades, porque es la única forma que pueden hacer ruido y que logren el cometido que quieren, que es llamar la atención. Gracias. Amparo, ¿tu nombre? Iván, un gusto. Bueno, Iván, ¿qué sabes de mi ley, de la Argentina? Bueno, claramente mi ley es reconocido como parte de la derecha internacional, una figura, y que en Argentina ahora mismo están en un proceso de recesión, uno de los peores procesos, creo que la pobreza ahora mismo está en el mayor porcentaje, hay más pobres que nunca, hay mucha gente protestando en las calles, sobre todo los universitarios, por lo que sabía, y me parece que todo lo que prometió hasta el día de hoy nos está viendo mucho realmente, y está haciendo más gira y propaganda para el mismo, hasta cierto punto. ¿Y qué mensaje le envías vos a los estudiantes argentinos que están tomando facultades? Adri, que la lucha es larga, toma tiempo, toma... Sí, Juan, perdón. No, 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 está bien, no. Sigamos, pero me interesa que puedan hablar con estudiantes de acá, de Argentina. Ahora vamos a estar sumando el móvil desde Buenos Aires, y me gustaría que puedan cruzar unas palabras, estudiantes chilenos con estudiantes argentinos, sí. ¿Seguimos, Juan? Sí, 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 sigamos un poquito, y ahora te aviso cuando estemos acá desde Buenos Aires. Dale, vos me avisas, no hay problema. Bueno, tu mensaje a los estudiantes que están en Buenos Aires. Que la lucha es larga, toma mucho tiempo, mucho sudor. Yo como estudiante también, durante mis años de colegio acá, viví, tomas, viví luchas para conseguir una mejor educación, para conseguir mejores cosas para mis docentes y para mí. Y les digo que no se rindan. Que al final del camino van a ver los resultados y van a sentir orgullosos de lo que hicieron. Muchas gracias. Bueno, también, ¿no? Una frase que se escuchó durante una manifestación de los estudiantes en Chile, una declaración directamente a Piñera por ese entonces. Claro, la digo al final. Supe que mi ley vetó la ley de financiamiento universitario, algo que le daba mayor financiamiento, sueldos a sus docentes, y mayor financiamiento en la universidad. Claramente es un golpe súper bajo, porque si no hay salario no hay docentes, y si no hay docentes no hay universidad, claramente. Mi mensaje a los estudiantes de las universidades que se están tomando, que sean valientes, que sean fuertes, que sigan en la lucha, porque es algo sumamente difícil y también de mucha resiliencia. Yo siento que la educación es un derecho universal, y no debería ser visto como algo de consumo. Así que, señor Milley, una frase súper importante que se dijo acá en Chile, es que los estudiantes no lo dejarán dormir si usted no los deja soñar. Así que eso. Muchas gracias. Seguimos. ¿Usted nombre? Bueno, yo me llamo Diego. Quiero también mandar un mensaje a los estudiantes. Quiero decirle, como decía mi compañero, que el trabajo es arduo, es largo. Acá en Chile se vivía lo mismo, y gracias a manifestaciones como la de los pingüinos del 2012, se pudo ya tomar el tema en el 2016 con el gobierno de Bachelet y ponerlo en la mesa. Y ahora finalmente con Gabriel Boric se está buscando la solución para el CAE. Entonces ese es el mensaje de ser consistente, más que nada, y no rendirse. Adri, ahora sí estamos en contacto desde Buenos Aires con Claudio Cardoso, porque los estudiantes también están movilizados en la Argentina. Fíjense la situación que acabamos de escuchar por parte de los estudiantes chilenos. Y en Buenos Aires, Claudio Cardoso, buen día. ¿Cómo te va, Juan? Buen día. Y en Buenos Aires hay toma de facultades a la espera de lo que va a ser mañana el debate de esta ley de financiamiento universitario que tiene por ahora el veto presidencial en el Congreso, en la Cámara de Diputados. Por ese motivo aquí en la Facultad de Filosofía y Letras se tomó la decisión ayer de tomar la facultad esperando por la movilización de mañana. A mi lado se encuentra Ariana, que es una de las presidentas del Centro de Estudiantes. Bueno, Ariana, contanos cómo están viviendo estas horas que son decisivas. Bueno, acá estamos manteniendo la lucha activa. Estamos acá en la calle con clases públicas. Gracias por suerte los docentes se ocuparon y acompañan esta medida junto a los no docentes que están adentro de la facultad manteniendo cierta normalidad y cierto trabajo. Y acá estamos con todos los estudiantes que vinieron a acompañar, que se quedaron ayer a la noche a la asamblea, que vinieron y que se quedaron a dormir, que hoy están adentro haciendo la olla para que todos nosotros comamos. Así que estamos muy contentos con lo que estamos haciendo y esperando que esto tenga una réplica el miércoles en la sesión del Congreso y que los diputados tengan en claro que hay que rechazarlo. ¿Qué significaría si ese veto sigue vigente? No, para nosotros eso sería seguir desfinanciando la facultad, seguir desfinanciando también el Estado, como algo de... La política del gobierno es claramente achicar, lo vimos con el Buenaparte y el cierre. Constantemente son políticas que nos dejan afuera de los estudiantados, achican todo el tiempo nuestros derechos y nos dejan a nosotros afuera. Te escucha Arianna, que es entonces estudiante de filosofía. Hola Arianna, buen día. Acá Juana Morín. Te están escuchando en estos momentos estudiantes universitarios desde Santiago de Chile. Conocés la historia, la histórica pelea que vienen dando los estudiantes en Chile por su sistema educativo, por un sistema educativo que tienda hacia la igualdad. Y me gustaría que puedan cruzar palabras, ¿sí? Te están escuchando en vivo, Adri Salonia, no sé el nombre de la estudiante chilena que nos está escuchando ahora, pero que pueda hablarle a Arianna Conexión Santiago de Chile, Buenos Aires. Bueno, lo que quieras, te está escuchando una estudiante en Buenos Aires. ¿Qué le dirías, Amparo? Adriana se llama, ¿no? Arianna, perdón. Arianna, primero, te mando un abrazo muy fuerte y muy apretado desde... No sé, van a kilómetros, sí, pero la lucha sigue siendo la misma. Van a poder con todo, son fuertes, son muy valientes y la resiliencia y la resistencia es lo más importante. No se rindan, puede que la lucha se vea larga y no se vea nada y se vea todo oscuro. Pero créanme, existe una solución, sigan luchando, no bajen los brazos, van a poder, de verdad, van a poder con todo. La lucha sigue, sigue, sigue y hay que continuar con todo. Eso. ¿Arianna? Totalmente de acuerdo, compañera. Desde acá mandamos un abrazo muy grande para ustedes también y mantenemos la lucha activa acá y allá en todas las puntas de este país porque tenemos todos en claro el modelo de universidad que te queremos, de educación. Así que nuestra solidaridad con ustedes y bancamos acá los trapos. Arianna, te quiero preguntar, si vos estuvieras creciendo en la sociedad chilena, ¿vos podrías pagarte tus estudios, tu carrera universitaria? No, la realidad es que no. Yo ahora estoy, actualmente estoy desempleada, sería imposible que yo pagara mi universidad allá, de casualidad llego a fin de mes y gracias al esfuerzo que hacen mis papás para que yo tenga un estudio y pueda regresarme, que yo vengo acá a la universidad pública, pero no, claramente en Chile eso sería imposible para mí. Y para muchos de los estudiantes que estamos acá presentes, o sea, hoy por hoy seguimos reclamando por un boleto universitario y educativo que nos permita llegar y acceder mejor a la facultad. Así que no, la verdad que sería algo imposible hoy en mi vida. Y Amparo, te pregunto, no sé si estamos con algún temita técnico, pero te pregunto a vos, ¿cómo funciona hoy, contale a los argentinos y argentinas, cómo funciona hoy el sistema chileno? A ver, primero depende de cada universidad, pero mientras sea del Estado, no 100% privatizada como algunas, las tradicionales, tú puedes obtener beneficios, entre ellos becas, puedes pedir ciertos beneficios y puedes uno postular a la gratuidad, que es decir que el Estado te paga toda la carrera. Obviamente hay que hacer un papelón más o menos extenso, hay diferentes métodos de admisión, o sea, de cierta forma sí es posible conseguir no pagar para la educación superior. Hay que hacer procesos largos, sí, pero es posible, requiere mucho papel de detrás. Y no es universal, no acceden todos a esa condición. No, depende mucho de tu porcentaje de vivienda, depende de tus porcentajes de ganancia, depende si tus padres pueden estar divorciados, separados. La mayoría, Amparo, tiene que pagar. Sí, la gran mayoría tiene que pagar. Y hoy en día hay mucho estudiante egresado incluso que está endeudado respecto al CAE, que es el crédito a val del Estado, lo cual hoy en día se está discutiendo para encontrar una solución a ese problema. Adri, le agradecemos, Amparo, por supuesto, pero me gustaría que otros estudiantes chilenos puedan darle unas palabras a Ariana, que está en Buenos Aires escuchando, en medio de esta lucha por la gratuidad de la educación pública, en medio de esta lucha por el financiamiento universitario que el presidente Javier Milei vetó y que el Congreso trata mañana a la Cámara de Diputados.